Hola, mi nombre es Daniela González, soy de tercero medio del Liceo Bicentenario Simón Bolívar y soy una de las representantes del proyecto Ciencias Delivery. Hola, buenas, mi nombre es Francisca Robledo, soy del Liceo Bicentenario Simón Bolívar de cuarto medio y soy una de las representantes del Club de Ciencias. ¿Se estarán preguntando por qué están grabando esto desde sus casas? Bueno, la verdad, la respuesta es muy simple, queríamos hacerles sentir de la forma más cercana como nosotros vivimos en el comienzo de nuestro club. Ahora con ustedes les dejamos nuestra historia y de qué se trata este hermoso proyecto. Nuestra historia comienza hace ya casi un año y medio, estábamos en plena pandemia, en proceso de adaptarnos a esta nueva forma de tener clases tras la pantalla y no poder ver a nuestros compañeros. Cuando un día la profesora Catina nos propone armar un club de ciencias, bastó esa palabra para decir que sí. Y aunque no un inicio, éramos solo tres, decidimos emprender un camino de investigación, partiendo por la pregunta, ¿qué podemos investigar? En las primeras reuniones, conversando, nos dimos cuenta que éramos muy poquitos y dijimos, ¿por qué no somos más? Fue así como quisimos investigar el por qué no hay más gente interesada en el club de ciencias o en las ciencias en general y analizar qué es lo que estaba ocurriendo en este ámbito. Mientras intentábamos averiguar sobre el interés de las personas en ciencias, nuestro grupo poco a poco comenzó a crecer, partiendo por algunos compañeros. Y luego se nos unió nuestra tutora Explora y amiga, Francisca Marchand. Comenzamos por leer los resultados de la encuesta nacional de percepción social de la ciencia y la tecnología de Chile de Explora del año 2015 y la del 2018, donde por ejemplo se indica que un 62% de las personas cree que el esfuerzo que hacen los científicos por difundir la ciencia no es suficiente. Basándonos en ambas encuestas, creamos una propia y la aplicamos en nuestra comunidad. Entre otras cosas muy importantes también, descubrimos que la gente sí tiene interés en la ciencia o en al menos algún aspecto de ella, pero el acceso no está tan claro. 98 de 120 personas encuestadas indicaron tener alguna pregunta científica sin responder, ya sea por no saber a quién recurrir o por no encontrar la instancia para dar respuesta. A esto le sumamos que en el club empezamos a tener charlas de científicos que nos mostraron su trabajo y nos hablaron desde lo vocacional. Nos dimos cuenta que la ciencia puede ser lejana, porque no se le pregunta a la gente directamente qué es lo que necesita o qué quiere aprender. Y además, muchas veces los científicos se empiezan a especializar tanto que el lenguaje no es tan cercano para las personas que no están ligadas a la ciencia. Es así entonces como nace el proyecto Ciencia del Libre, que partió como iniciativa para dar respuesta a estas primeras 98 preguntas de ciencia que provienen de nuestra comunidad, pero además logramos generar redes de apoyo, las cuales se han convertido en un trabajo directo con futuros científicos de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, donde nuestra profesora armó un curso con el mismo nombre de nuestro proyecto y les enseña a los estudiantes universitarios técnicas innovadoras de la pedagogía para fortalecer el proceso de divulgación y así también ellos nos colaboran con cápsulas que responden a nuestras preguntas. Este año tenemos como objetivo mejorar nuestra encuesta, recopilar nuevas preguntas. Necesitamos mejorar nuestro diagnóstico y mejorar nuestro sistema de seguimiento, ya que lamentablemente nuestra primera encuesta fue anónima. A la fecha contamos con alrededor de 60 cápsulas. Además, ganamos el premio Elige Innovar y con esto compramos insumos que nos mantienen actualmente trabajando en nuestras propias cápsulas. Somos estudiantes, universitarios y científicos, trabajando en conjunto para responder a las interrogantes de la comunidad y buscando así acercar las ciencias de un lenguaje cotidiano e inclusivo, donde todos podamos ser parte y disfrutemos de lo maravillosa que es la ciencia. Si quieres colaborar o saber más de nuestro proyecto, visitanos en www.cienciasdelibre.com ¡Te esperamos!